Música Bueno, parece que hay muchas cosas aquí pero no son tantas, es una cena rápida Entonces yo lo tengo todo puesto porque así ya vamos al kit de la cuestión y listo Tenemos aquí unas zanahorias picaditas, unos guisantes, esto y esto lo puse 5 minutos en el micro Con el cacharrito este de cocinar no sé si nada Tenemos aquí este es de pavo, puedes hacer el de jamón york Pero yo le pongo el de pavo porque el de jamón york aquí no les gusta Entonces tenemos aquí 5 huevos, un poquito de cilantro o perejil Tenemos arroz del día anterior, esto lo tenemos en la nevera, frío, ajito, cebolla, aceite Y estos son medio kilo de gambones Ya los limpiamos, ya le quitamos la piel y ya guardamos las cástelas para otro tipo de receta Entonces vamos a hacer un arroz para cenar súper rápido, sin dificultad ninguna y que está buenísimo Ahora sobre todo para el verano, lo podéis comer incluso para el día siguiente como ensalada Lo hacéis y si lo queréis comer calentito bien, pero para ensalada también os vale para después para el día siguiente Así que son dos cosas que podéis hacer en un mismo plato Vamos a empezar Bueno, vamos a echar un poquito de aceite Y vamos a poner ya los ajos Vamos a poner los gambones Medio kilo, chicos Para las personas O si quieres usar gambas, pero bueno, a mí me luce más el plato y me llena más Pues con la picada Son del mismo, yo creo que las gambas peladas son más caras En proporción Te viene el trabajo hecho, pero es más caro Si te pones a mirar el kilo, pone treinta y pico Veintiocho y cosas así Vamos a darle la forma típica Siempre se ve más bonitas Y mientras que se cocine el ajo También vamos a cocinar ya las gambas Vamos a darle vuelta Porque esto no necesita mucho, la verdad Si las pasáis mucho, os van a quedar chiclosas Vamos Que no están consistentes Sí, tienen un color más bonito Pero la gamba es un minuto y pico por cada lado Y andando ¿Ves la idea, no? Vamos a retirar Ya se está haciendo demasiado El ajo El ajo ya lo tengo doradito Y es cuando Tenemos que meter otra cosa A cocinar Este es un plato que aprovechan mucho los niños Muchísimo, le encanta Por lo menos aquí en casa A los míos Le encanta Cinco huevos Un poquito de sal Y tal cual Lo estoy haciendo con el de madera Pero es mucho más cómodo con el de hierro O sea, con el de acero inoxidable ¿Qué pasa? Que hace mucho ruido Entonces Por eso Acuado de rascar Que no No pasa nada Con esto En cuanto esté acuajado Ya estamos Esto lo vamos a retirar también Aceitito Y ahí vas a tener la cebolla Si tienes cebollino También va Hay a quien le guste el cebollino O la cebolla larga También se le puede poner Va a retirar la zanahoria Que la pasé por el Ya os dije antes Por el microondas Y ahora el arroz Este arroz es del día anterior Este era el arroz largo Pero como siempre sobra Hay veces que sobra No sé Pero yo cuando hago Hago es lo justo Para mí va a hacer más Unos 80 gramos Hinchado Pero Los canijos Como no les gusta hacerlo O sea, no les gusta cocinar Hacen una olla Y lo que sobra Lo ponen en el microondas O sea, en el microondas No, en la nevera Con lo cual Cuando les apetece Os tiren de De eso La zanahoria Me encanta Cortada Pequeñita Ya cocida Y salteada Porque le da un Un color estupendo A esto Vais a ver El contraste Ahora vamos a echar Los bisaltes Y vamos a echar El pavo O el jamón Hay quien le echa Salchicha O sea, esto Como si le echas Pollo Ya cocinado Pollo asado Que te sobrará por ahí Pollo del horno Que te sobró Pero me gusta Para que lo veáis El color Y la maravilla Del arroz Salteado ¿Veis? Ya la cebolla Ya se cocinó Y ahora tenemos que Sofrir esto Voy a echar un poquito De pimienta Para que se vaya mezclando Un poquito Pero a la jefa No le gusta mucho Vas a echar un poquito De curry Este es opcional Porque hay mucha gente Que no le gusta el curry Pero bueno A mi me gusta Un poquito Y ahora vamos a poner El huevo Y bueno El silato O el perejil Eso ya es a gusto De cada uno Un poquito de sal Y ahora tienes que Sofreír Hasta que esté Todo bien mezcladito Y suelto Que estén Todos los ingredientes El detalle es Que tengas Todos los ingredientes Mezcladitos Y sueltos Entonces te queda Una cena bárbara Y como os digo Mañana Esto lo quieres llevar Para donde quieras Y lo puedes llevar De ensalada Ahora voy a echar Una gotita Esta es una salsa Bastante pesadita Porque es muy fuerte La salsa de soja Que tengo Entonces le voy a A ver Para que le cambie Un poquito El color Y que le dejes El saborcito De la soja Pero si no te gusta No se lo pongas Esto ya lo tenemos Ahora es cuando Pones los langostinos O los lambones O las gambas Apago Y con el calor Que tiene Con este calorcito Que tiene Pues ya te llega Mira que maravilla Me digas Que no es una cena Sencilla O una ensalada De arroz Templada Que la dejas Templar un poquito Y está bárbara Venga Vamos a poner Un platito Y despedimos El vídeo Que yo ya tengo Y vamos a reacenar Bueno y así queda Chicos Menudo platazo Que tengo ahora Para cenar Para mi Para Fátima Tenemos un par De platos Para cada uno Entonces fijaros Más o menos La de servirse Pues sería así Más una cosa parecida Bueno También puede ir revuelto Los langostinos O los gambones Por el medio Fijaros que suelto queda Voy a romper De este Mirad Mirad Está sueltito Lo sirves Y lo comes calentito Por eso os digo Que esto es una maravilla Tengo otro preparado Ahí para la Para la jefa Y esto pues Lo comes con los gambones Para que veáis Lo suelto que te queda Mirad Pues nada Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dedo para arriba Si no te gusta Dedo para abajo Y si hay alguno De estos ingredientes Que no te guste No se los pongas Cámbialos Agarra la idea De sofreír un poquito el arroz Poner un poquito de verduras Inmensas Verduras que hay por ahí Ahora mismo Estamos en la época De las verduras Y nada Y puedes combinarlo Con pescado Con atún Con carne ya cocinada Con lo que Sin nada Simplemente unas verduras También te llega para cenar Bárbaro Así que nada Venga Pues dejo que tenemos que ir a cenar Hasta luego Yo creo que yo